Ellos no sienten, ellos tienen la certeza de que la vida es así, son tranquilos y no se irritan. Y no, 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 no. Aquí te das cuenta que son seres humanos que están trabajando para ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habla del carácter de su gurú y se ve que es un tipo osco. Y él mismo, Yogananda mismo, durante el proceso del libro y durante el proceso de su vida y de la muerte de su gurú y de familiares, se ve que sufre y se ve que la pasa mal, sobre todo cuando muere su gurú. Y dices, pero ¿cómo? O sea, si un gurú entendería que se van a lograr mejor, que reencarnan, que se van a volver a ver y sufrían. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, que pusiera este lugar vulnerable, en donde pareciera que tal vez nunca nos vamos a desprender. Y uno cree que ellos lo logran, pero al menos en el libro se ve que el hombre sufre que es algo natural del ser humano, por más fantástico que se convierta tu vida, o mística que seas, o un ser extraordinario, lo cual ellos se consideran y demuestran que son.